En el barrio La Primavera, efectivos adscritos a la Estación de Policía de Convención en desarrollo de actividades de registro y control coordinados con el Ejército Nacional lograron la recuperación de una camioneta marca Chevrolet color blanco de placas JUG-282 solicitada por la Fiscalía 11 local de Valledupar, pues había sido hurtada mediante la modalidad de atraco. Este tipo de operativos permiten contrarrestar estos delitos en los municipios que hacen parte de la región del Catatumbo.